Roberto Pinotti es sin duda alguna el investigador más prestigioso en Italia. De acuerdo a la investigación, él habría tenido conocimiento del caso Friendship cuando era un niño. Una historia que recibió directamente de un cónsul italiano. Esta historia él la vendría a confirmar años después. Y nos dice que es la misma historia. Para él no existe duda de que se trata de una de las historias más grandes de todos los tiempos. Y ocurrió aquí en su país, en Italia. Una historia que podría cambiar la concepción del fenómeno OVNI en la Tierra. Que yo sepa, el caso empezó en 1956. Entre quienes participaron, estuvieron un grupo en el centro de Italia, no muy lejos de Pescara. Se supone que formaron un grupo de apoyo para una asociación de extraterrestres que vivían y operaban desde aquí. Al principio, esta asociación proyectó sentimientos positivos entre los humanos y estos seres. Luego, algo salió mal, y como resultado, se deshizo el trato y pasaron años para que esto se finalizara. Lo interesante es que no hubo nadie que estuviera al tanto de este hecho. Pocas personas en Italia estaban enteradas. Entre ellos, Alberto Perigo, un investigador pionero italiano, quien me habló sobre esto cuando yo era niño. Lo importante e interesante del asunto es que esto resultó a raíz de la información que me proporcionó. La realidad refleja los conocimientos que tenemos hoy día de cosas que en los 90 provinieron de personas que experimentaron eventos semejantes en Estados Unidos en relación con la inteligencia sobre los OVNIs. Es extraño porque se puede tratar de un caso claro. Sabemos actualmente que en los últimos 15 años, nuestros movimientos reflejan todo de lo que muy pocos saben. No es posible que sea pura coincidencia. Ha de haber una explicación para que se hayan desencadenado estas correlaciones. He estado en contacto con personas que tuvieron que ver con la experiencia. Algunos de ellos no están ya entre nosotros porque fallecieron. Pero aquellos que siguen vivos podrán confirmar que se trató de un evento auténtico. Para nada fue una experiencia normal y en el que se involucraba un solo contactado, sino que fueron varios en un grupo, por lo que fue muy distinto. Tenemos que tomar en cuenta esto y que demuestra la existencia de extraterrestres avanzados que estuvieron dispuestos a aportar su ayuda en resolver nuestros problemas. Cabe mencionar, inclusive, la presencia de entidades nocivas. Ellos representaban a los extraterrestres rivales. El nombre convencional para estos dos grupos diferentes, o más bien, poderes desde el espacio, son los W56, los buenos y los otros, cuyo acrónimo con el que se refiere CTR. CTR refleja el sentido de estar en contra. W56, por el contrario, denota un sentido de vida, el cual simboliza el inicio del contacto. El evento tendría que quedarse en secreto, en pocas palabras, y aquellos que estaban involucrados así lograron mantenerlo.